Hola, ¿cómo están? Los 49 de San Francisco tienen su kriptonita, tienen su peor pesadilla, cuando enfrente está Patrick Mahomes y está Andy Reid y están los Chiefs de Kansas City, no pueden con ellos. Soy Ricardo López Juárez aquí en Los Ángeles y esto es Intercepción con mi compañero Enrique Hernández en la capital mexicana. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Rick. Comentábamos antes de entrar al aire, impresionante lo que sucede con Kansas City. Realmente es un equipo, la dinastía de estos días, de estos tiempos, y lo mostraron una vez más y hoy se mantienen como el único invicto en la NFL. Vamos a hablar de lo mejor de la semana 7. Vamos a hablar, obviamente, de este partido repetición del Super Bowl, en esto que es Intercepción. 28 a 18, la victoria de los Chiefs, esta vez en el Levi's Stadium, la casa de los 49ers en Santa Clara. Y la verdad es que el marcador ni siquiera refleja lo controlado que estuvo el juego para los campeones reinantes de la NFL, que le ganaron a San Francisco en el Super Bowl de hace 5 años en Miami, que le ganaron apenas este invierno pasado en Las Vegas, que le han ganado en Juegos de temporada regular. No la ve llegar Carl Shanahan contra ese equipo, que la verdad, Enrique, es indescifrable, porque están, digamos, justos en la ofensiva, no tienen las armas de otros días, Travis Kelsey no tiene la campaña más productiva de su carrera, no tienen a su gran corredor, y, sin embargo, siempre hacen lo suficiente para ganar. Definitivamente la presencia de Patrick Mahomes es un hándicap a su favor. Sabemos que por hoy no hay un coreback que esté a su nivel en la liga. Y a eso le sumas un staff de coacheo que tiene controladísimo el sistema, y realmente Andy Reid, Steve Españolo y toda la gente que los acompaña han parado un trabuco. Cuando hablábamos antes de la debilidad de Kansas City a la defensiva, hoy eso ya no existe, es un equipo muy completo, muy redondo, y vamos a ver cuánto tiempo más, si pueden mantener ese invicto, y después entramos al terreno de los play-offs. 6-0 la marca de Kansas City, realmente es un equipo que no le pasa por encima a nadie, simplemente gana los Juegos, y ese es el nombre de este deporte, de ganar los Juegos, no importa cómo, y en esta ocasión Patrick Mahomes ni siquiera tuvo que lanzar muchos pases de gran nivel o muchos pases de anotación. De hecho, sus mejores jugadas, pues algunas de ellas fueron corriendo en esta ocasión contra San Francisco, que sabemos que tiene una muy buena defensa, pero lo que marcó la diferencia en este juego en Santa Clara fueron los errores de Brock Kurdi, un coreback que en dos años como mariscal de campo, digamos ya de Cajón de San Francisco, ha demostrado que es un excelente coreback, ya es uno de los mejores de la liga, casi no comete errores, pero la excepción fue este domingo contra Kansas City, con tres pases interceptados, pases mal lanzados, Enrique, y la pregunta es cómo, y por qué. Bueno, porque enfrente está Steve Spanuelo, que ya lo mencionabas, el mejor coordinador defensivo que hay en el NFL, y siempre confunde y hace la vida imposible a los corebacks rivales. Sí, y una línea frontal muy mejorada respecto a los años anteriores, realmente no se les ve punto débil, si bien, como dices, no estás teniendo a algunos de sus jugadores en la mejor de las temporadas, no dejan de mirarse como un equipo muy sólido. Así que queda solo un invicto en la NFL, la verdad es que otros años ha habido más conjuntos, y los invictos en algunas ocasiones se extienden mucho, por ahora solo queda uno, vamos a ver hasta dónde llegan estos impresionantes chips, y me quedé pensando, en Las Vegas, luego de ganar la San Francisco, Patrick Mahomes, con sus tres anillos de Super Bowl, con sus tres premios de MVP, dijo, aún no somos dinastía, queremos ser dinastía. Ojo con esas palabras. Y en efecto, el único invicto es Kansas City, porque hoy Minnesota se encontró con un rival de peso, ya podemos hablar de los Leones de Detroit, como un equipo muy contendiente al Super Bowl. Es una máquina, y hoy digamos que ganan con otro tipo de desafío, Enrique. Es un juego en el que tienen que venir de atrás, porque Minnesota comenzó bien jugando en casa, con el ruido, con su afición, con Brian Flores lanzando lumbre, con su defensa siempre muy agresiva, y Detroit viene de atrás, un juego que luego se volvió a alternativas, y al final Detroit lo saca con un gol de campo, al finalizar el encuentro, para llevarse el triunfo en una gran batalla, 31-29. No, impresionante, impresionante lo que sucedió allá en Minnesota, y déjame decirte que una vez más, Jared Goff, teniendo un partido, que debería de entrar ya en la conversación, si Jared Goff está ya contendiendo como MVP, realmente yo creo que ahí está, es uno de los candidatos, y esta química que ha construido con Dan Campbell, cuidado, realmente ellos cargan en sus hombros el peso moral de este equipo, y realmente ves a los jugadores rompiendo paredes por su coach. No solo es un equipo con mucha habilidad colectiva, tienen velocidad, tienen fuerza, tienen talento, tienen una defensa que ha mejorado, incluso con la ausencia hoy de Aidan Hutchinson, que es su mejor jugador, y que se rompió la pierna la semana anterior, que aquí comentamos en intercepción, es un equipo que tiene una confianza enorme, se les ve la confianza, es un equipo ya muy templado, ¿por qué? Porque venían desde abajo, porque Campbell se agarró cuando no le ganaban a nadie, y se acordarán, parece que fue hace mucho tiempo, pero no lo fue cuando ganaban por fin un juego, y lo celebraban con lágrimas en el vencedor, hoy es difícil que pierdan un juego, ya perdieron uno en la campaña, pero hoy en una batalla durísima contra Minnesota, demostraron que tienen el temple de Enrique, y creo que es el mejor equipo de la División Norte, que es la mejor división en este momento en la NFL. Simplemente le ganaron al que era el mejor hasta hoy, así es que definitivamente tienen que entrar en esa conversación, y mira que en esa división, ya lo hemos dicho, las cosas están de apeso, y Green Bay también por su parte, fue y sacó un partido muy complicado contra los Texans, también ahí al final del partido, logrando un gol de campo, ya cuando expiraba el tiempo. Tiene el mismo récord Detroit y Minnesota, 5-1, pero por haberle ganado Detroit y Minnesota, obviamente está como líder, y Green Bay llega a 5 victorias, con ese triunfo de 24-22, sobre un muy buen equipo de Houston. Anda muy bien Green Bay, es un equipo que la verdad, cuando lo ves, sabes que va a ser mejor, un equipo que dices, cuidado con los Packers, el conjunto en promedio, más joven de toda la NFL. Y además, cuando ya con un Jordan Love recuperado, recordemos que al principio de la temporada, por ahí, le dio un susto a sus aficionados, con una lesión que podría haberlo marginado más tiempo, ya está de regreso, y está conduciendo a estos Green Bay Packers, pues a contender con 12 grandes equipos, como son Minnesota y Detroit, esa división, no me canso de decirlo, va a estar echando chispas, por ahí de diciembre. Y Chicago va bien también, creo que tampoco nos podemos atrever a descartarlo, es muy pronto la campaña, eso sí, por supuesto lo tenemos en cuenta. Continuamos con Intercepción, semana 7 de la NFL, soy Ricardo López Juárez, con mi compañero Enrique Hernández, y en el partido de Sunday Night, el domingo por la noche, los Steelers de Pittsburgh recibieron a los Jets de Nueva York, y una de las cosas más difíciles que hay en la NFL, Enrique, es ganarle a los Steelers, a los aceleros, en juegos nocturnos, son casi invencibles, porque, pues es que la electricidad que se siente en ese estadio, la forma en la que los aficionados mueven sus toallas, y cuando suena renegado, se vuelven completamente locos, y eso se transmite a la cancha, y jugaron con mucha intensidad, y le plantaron el traje a los Jets en la segunda mitad, los dejaron en cero en la segunda mitad, fueron 31 puntos consecutivos de Pittsburgh, que con Russell Wilson, iniciando por primera vez en su nueva casa, imponen condiciones, se llevan la victoria, y se aplacan todas esas dudas y críticas contra Mike Dominguez, que había por haber cambiado de coreback, luego de que Justin Fields había ganado algunos partidos. Precisamente en eso quería hacer énfasis, el hecho de que Justin Fields había, poco a poco agarrado pasos, sí sabíamos que era la defensiva quien estaba sosteniendo a ese equipo, y el hecho de que a estas alturas de la temporada, de repente entrara el cambio de coreback, se cuestionó mucho, pero pues Mike Dominguez nos volvió a demostrar, una vez más, que algo sabe de manejar a los equipos, y no es casualidad toda esta historia que tiene con los Steelers, de jamás haber tenido una temporada perdedora, poco a poco de repente nos da señas de por qué es así. Fue un inicio lento para Wilson, obvio, está un poco oxidado, pero terminó con 16 completos, de 29 intentos, 264 yardas, dos anotaciones, y a mí me pareció una decisión inteligente de Tommy, no hubo mucha polémica sobre el cambio de coreback, luego de seis jornadas, cuando Fields estaba ganando juegos, pero pues no nos podemos, no podemos tapar eso con un dedo, Justin Fields, por pase, no es un buen coreback, no hace buenas lecturas, no lanza bien el balón, y lo que le ayuda, es que en jugadas rotas, corriendo el balón, él estaba causando estragos, pero así no vas a ganar un Super Bowl, y si la intención de Pittsburgh es soñar, pelear por llegar al juego más grande, tienes que tener al mejor coreback, al que te dé las mejores posibilidades de trascender, por eso en este momento era importante ver, que te puede traer Russell Wilson, y decidir tu coreback, de cara a lo que será la segunda mitad de la campaña. Sobre todo en una división donde están los Ravens, que hoy por la noche se verán las caras, en un partido muy complicado contra Tampa Bay, pero volviendo a los Steelers, realmente a partir de aquí, pueden empezar a construir esa segunda mitad de temporada, que puede llevarlos también a pensar en playoffs, y un equipo como los Steelers en playoffs, puede ser muy, muy peligroso. Con esa defensa, con TJ Watt, y con esos equipos especiales, porque en cada partido, equipos especiales, hace jugadas especiales, 37-15 la victoria de los Steelers, Davante Adams debutó con los Jets, tres atrapadas para solamente 30 yardas, Aaron Rodgers pues tuvo un juego bastante malo, para mí los Jets son una farsa, al menos esta noche lo fueron allá, en la casa de los aceleros. Y Rick, cuéntanos un poco de tu experiencia allá en SoFi, ayer estuviste presente, viendo a tus Rams, que aparentemente tenían un partido tranquilo, contra los Raiders, y por momentos se vivió complicado. 20-15 ganaron los Rams en SoFi Stadium, en el día vamos Rams, un día dedicado a los hispanos, hubo mucha música mexicana, mucho mariachi, estuvo peso pluma, imagínate el mariachi, interpretando canciones de peso pluma, ahí ante la alegría de la gente, un día muy alegre, y los Rams ganan, pero la verdad es que no jugaron muy bien, sobre todo en la ofensiva, muy errático estuvo el equipo carnero, Matthew Safford no tuvo un buen juego, pero lo que pasó con los Rams, contra los Raiders, es que la defensa, por primera vez en mucho tiempo, causó verdaderos estragos a la oposición. Cuatro balones recuperados, por la defensa de los Rams, incluyendo un fumble six, de Cameron Kohl, el septic que antes jugaba con los commanders, así que cuando recuperas cuatro balones, del equipo rival, normalmente gana los partidos, es la estadística, más decisiva, en el fútbol americano, los balones recuperados, o balones perdidos, y esta vez los Rams, tuvieron cuatro a su favor, para esta victoria, que los pone ahí, dos victorias solamente lleva el equipo, de Sean McVay, pero esto apenas va comenzando, todavía falta mucho por delante, y ese equipo, va mejorando poco a poco, y en cuanto a Las Vegas, pues es poco lo que se les puede pedir, no tienen coreback, no tienen muchos playmakers, así que les faltó, en este juego, en su país estético. Particularmente el hecho, de haber apostado por alguien, como Garner Minshew, que como un suplente, me parece que es bastante bueno, pero ya para cargar, con el peso del equipo, durante toda la temporada, que por cierto, Sean McVay, empata a John Robinson, en el liderato histórico, de juegos ganados, como head coach, de los Rams con 79, imagínense, tiene 37, 38 años, y ya es el número uno, en la historia, de una de las franquicias, más viejas del NFL, y Matthew Stafford, llegó a 100 triunfos, en NFL, como coreback titular, en temporada regular. Rick, me parece que esta vez, amerita que nos vayamos, a un tiempo extra, y esta vez yo quiero hablar, no quiero hablar de mis Browns, porque ya estoy perdiendo, las esperanzas, de esta temporada, pero lo que sucedió, en el partido, en el momento, en que de Sean Watson, se lastimó, mira, yo te voy a decir algo, y a lo mejor ya lo sabías, uno de los orgullos, que siento, de irle a los Cleveland Browns, es precisamente, los aficionados, los aficionados, siempre han sido, una de las aficiones, más leales, más, más, que más apoyan, en la NFL, y lo que se vivió, hoy en el momento, en que de Sean Watson, después se dio a conocer, que se había roto, el tendón de Aquiles, y que la gente, empezó a, a buchearlo, y a, y a gritarle, que se lo merecía, me parece, que es de las cosas, más lamentables, que yo he visto, desde que miro, este deporte, la verdad sorprendente, la reacción del público, reprobable, claramente, porque si, en el momento, en caliente, tú quieres, que ya lo quiten, de coreback titular, quieres ver un cambio, porque no ha jugado bien, pero no puedes celebrar, una lesión, al final de cuentas, no puedes hacer eso, no muestran ahí, en ese momento, clase, le voy a dar el beneficio, la duda, a los fans de Cleveland, Enrique, que es una de las cunas, del fútbol americano, históricamente, ha sido una gran ciudad, de fútbol americano, por eso, cuando se fueron a Baltimore, la NFL, le dijo, no, estamos una franquicia, en Cleveland, porque ahí cerquita, nació el fútbol americano, en Canton, pero, le voy a dar el beneficio, la duda, pero, claramente, se equivocó, el público, al celebrar, digamos, la lesión, de Sean, o despedirlo, como lo has descrito, ahora bien, me parece, Enrique, y tú tendrás, una mejor opinión, es que, esto es, el cúmulo, de frustraciones, de un coreback, caro, al que traen, a la franquicia, de manera, innecesaria, le pagan un mineral, y encima, traía la nube, de esas acusaciones, de abuso, y acoso sexual, ya desde ahí, llegas mal, no llegas por la puerta grande, y luego juegas mal, pues se va acumulando, la frustración, creo que, el error, viene de origen, de la gerencia, de haber apostado, por un coreback, que en ese momento, no era el momento, para invertir, tanto en él, y convertirlo, en tu hombre, en tu coreback franquicia, ¿qué opinas? Mira, mucho se ha hablado, de que en realidad, el hecho de que, de Sean Watson, esté en Cleveland, tiene más que ver, incluso con los Haslam, con los dueños, el matrimonio Haslam, que con la gerencia, y que con el coach, apostaron muy alto, y lo que vimos hoy, se puede explicar, es, no solo es esta temporada, no solo es de Sean Watson, son años y años, de frustraciones, que hoy, encuentran alguien, a quien señalar, de caer tan bajo, incluso, por ahí, ya ha habido manifestaciones, muy fuertes, uno de ellos, fue James Winston, el coreback sustituto, en donde, reprobó, la actitud de los aficionados, y alguien tan, influyente, y tan vocal, como LeBron James, también se dio el tiempo, de ir a redes sociales, a decir, eso, no puede suceder, y yo estoy de acuerdo, con ellos, me parece que, alguien que se para, y a jugar, se está, está, viendo, su físico, de por medio, su, su, su persona, y realmente, tratarlo así, me parece, que es reprobable, obviamente, LeBron, uno de los héroes de Cleveland, les dio el campeonato, en el básquetbol, es una ciudad, que no gana campeonatos, los indios, pues, han pasado, décadas, y décadas, y no logran ganar, los Brahms, desde hace mucho tiempo, que no son campeones, de hecho, en la era del Super Bowl, nunca lo han sido, pero LeBron, les dio el título, en la NBA, y por eso, su, su voz, tiene peso, repito, yo le doy el beneficio, la duda, por respeto a la ciudad, por respeto a la historia, a esa nobleza, que hablas de esa afición, pero este domingo, contra Cincinnati, se llevó a victoria, se equivocaron, y no tienen más que aceptarlo, no hay ninguna excusa, para lo que hicieron, y eso sí, también, la campaña de los Brahms, se va cayendo, en pedazos, es muy pronto en la campaña, pero se ve completamente roto, ese equipo, y de esa manera, estamos llegando, al final, de esta edición, de intercepción, la semana 7, de la NFL, Enrique, una campaña, que cada vez, se pone más interesante, hay claros contendientes, para soñar, en ambas conferencias, hay, muy buenos equipos, en América, incluyendo el mejor, que es Kansas City, pero han emergido, muy buenos equipos, más de los que contabilizamos, en la conferencia nacional, ya sabemos, que las mejores historias, apenas se van a empezar, a escribir, conforme se termine el año, y vamos a ver, ya en enero, de quienes estamos platicando, reciban un abrazo, a nombre de Enrique Hernández, Ricardo López Juárez, en esto que fue, Intercepción.